Amigos de Escogido.com nos encontramos con el estelar receptor de los Leones, Wilkins Castillo. Wilkins, ¿cómo ha estado el conjunto de los Leones en los últimos tres partidos? ¿Ustedes los han perdido? ¿Qué ha estado pasando con la química del conjunto? Hemos estado un poco struggling, de donde es que nos hemos bateado y cuando bateamos el Pichero no está respondido. Los últimos juegos, el relevo no ha respondido bien, pero no hemos bateado, pero son cosas del juego. ¿Tú sabes? Son cosas del juego y yo espero y yo sé que tenemos un talento y nosotros vamos a estar bien. Espero que sea pronto y que salamos de este reloj. ¿Qué le falta al escogido mejorar ya para esos partidos que se ven por momentos ganando y luego el relevo que por momentos se ve grande y después de siempre? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? ¿Tú sabes que también tenemos muchos muchachos jóvenes y hay unos cuantos de los muchachos veteranos como Cabrera, Payano, que están un poco lastimados? Pero yo creo que ya Payano está en un poco de oro. ¿Tú sabes que son cosas del juego? Estamos un poco ahora un poco controlosos, pero son cosas del juego, son pases, no aquí en Caliga. Pero yo creo que nosotros vamos a estar bien, ¿sabes? Tenemos un talento de talento, como te dije ahorita. ¿A ti te han estado alternando con el joven Gary Sánchez? ¿Cómo tú te sientes en esta situación alternando? No, yo me siento bien, tú sabes, y si yo veo que siempre estoy mirando, a veces lo puedo ayudar en algo para decirle, si conozco un bachador o algo, igual que él, conozco con un muy duro muchacho, lo que sea, si le pido algo malo, igual que el que Spint también. Siempre tratamos de estar ayudándonos y llevándonos con los piches, porque a veces yo no estoy quechando, yo le queche a uno de los piches o lo que sea. Yo le digo, oye, ¿cómo estás tratando de ayudarnos con este piche? O sea, siempre estamos tratando de ayudarnos con los piches, cuando estamos un poco, y más ahora que estamos un poco como perdidos, como eso de los piches, que no han estado bien en el relevo. ¿Por qué? Los errores han estado a la orden del día, no solamente para los leones, sino también para todos los conjuntos, pero en el caso de ustedes se ha hecho más notable ya en las últimas entradas. ¿Ustedes han estado trabajando con eso? Sí, hemos estado trabajando, y tú sabes que siempre se notan errores, porque esos errores sí se notan porque estamos perdiendo, estamos perdiendo cuántos juegos, pero usted puede fijar también en los juegos que hemos ganado, hemos hecho unos cuantos errores también, hemos ganado, eso no se ve, lo que pasa es que siempre se ve cuando el equipo pierde. ¿Qué mensaje le puede decir a la fanática de Escarlate en estos momentos? Toda la cabeza de Escarlate es tan frío, ellos no saben qué es lo que hay con uno. Mis amigos, las palabras de Wilkin Castillo con nosotros.